De hecho, lo expresé en su momento, era una lucha muy complicada porque no conocía a Ofure como rival. No había ningún que nos habíamos enfrentado, lo conocía a un gente como compañero. Sabes cómo plantear una lucha y todavía en una etapa de entendimiento dentro de los infernales, en esta maduración de la tercia. Era complicado, ¿no? Creo que la mayor satisfacción usualmente fue la calidad de la lucha. Y cuando hay talento y sobre todo cuando hay disposición de trabajar y de sacar lo mejor del rival, ese es el resultado y creo que afortunadamente fue favorable, más allá de quién ganó, quién perdió. Me refiero favorable, que la lucha fue muy buena y bueno, ahí quedó plasmada. Y gracias a la programación que la seleccionó, gracias al público que la acobijó desde un principio con los comentarios favorables y bueno, el parámetro lo pusimos muy alto. Algo tenemos que hacer para que la lucha sea por lo menos de la misma calidad de la lucha anterior. Bueno, hechicero, ¿para ti fue la mejor lucha que brindaste en el 2022 contra EFRECE mano a mano o cómo la catalogas? Una de las mejores. Como tal, me gusta analizar todas mis luchas. Me enfoco tanto en mis propios aspectos técnicos. Es como le he dicho, yo cuando subo al cuadrilátero subo a desarrollar, a ejecutar mi creatividad o lo que trato de entender, de aprender entrenamiento tras entrenamiento. Y hay tantos aspectos que regularmente pasan desapercibido, perdón por la pedrada, por medios, por aficionados, incluso por quien la narra en su momento. Entonces hay muchos aspectos técnicos que pasan desapercibidos. Obviamente, y son los que me enfoco yo, entonces puede haber luchas que tal vez no son tan lúcidas o de tanto eco, pero que técnicamente pueden tener una estructura más compleja o de mayor demanda para mí. Entonces, por eso es como yo, yo catalogo que sí fue una de las mejores, sin duda alguna. Y fueron varias, sin duda. ¿Cómo contras? Si nos puedes compartir. Soy malo para recordar mis luchas, ¿no? Como tal, no se me viene una a la mente. La misma lucha, creo que las mismas luchas de campeonato, todas tuvieron un, digo, por poner un ejemplo, ejercicio rápido, la misma lucha con Cabernario, que fue mi primera defensa, la segunda, que fue en la Arena Coliseo contra Gran Guerrero, también tuvo un grado de complejidad importante. Y desafortunadamente, quitaron de la votación las luchas de la Arena Coliseo. La primera lucha, que fue el primer de febrero, fue en Coliseo, que fue la que ganó Virus y Dulce Gardeña. Para el mes de marzo, ya no entraron las luchas de la Arena Coliseo. Y ahí fue, en ese mes de marzo, fue mi lucha de Gran Guerrero contra Hechicero, obviamente donde defendí favorablemente este campeonato. Y estoy casi seguro que esa lucha hubiera ganado también en el mes de febrero. Pero ya no contó, ya no supe la metodología por qué ya no contaban las luchas de Coliseo. Pero bueno, ahí quedaron, ¿no? ¿Crees que esa lucha merecería un segundo capítulo, Hechicero? Volver a enfrentar al Gran Guerrero aquí, y por qué no pensar después por algo más grande. Me gustaría, por supuesto, yo creo que he hecho los méritos necesarios para tener una revancha inmediata por ese campeonato. Yo creo que es justo y sano para mí, para el campeonato, para el Consejo Mundial de Lucha Libre, el que yo tenga una oportunidad antes de ir a Japón. Creo que sería una excelente oportunidad, que dentro de la gira de Fantástica Manía se presuma y se exponga a este campeonato. Me hubiera encantado. Afortunadamente, de hecho, ni siquiera sabía que iba a ir a Japón cuando lo perdí. Creo que las fechas no se daban el anuncio. Bueno, obviamente el resultado iba a ser el mismo. La estrategia, pues, pude verla cambiada, modificada. Pero bueno, ahí quedó el resultado. Pero sí, me gustaría. Creo que es justo para todos, para el mismo campeonato, es justo que tenga realce a nivel internacional y presencia fuera de México. Hechicero, sabemos que eres un luchador estudiado, que normalmente está buscando variantes de castigo, sorprender al rival. Este caso de enfrentarte, ¿o fuera bien lo habías dicho? No me lo habías enfrentado. Ya lo enfrentaste. Ya sabes cómo lucha. Ahora enfrentar el próximo viernes, ¿qué tan complicado va a ser o qué tan grande es el reto para Hechicero? Pues sí, ya lo estudié, ya lo sentí. Pero él también. Él también ya me conoce, ya comprendió mi forma de luchar. Ya no es lo mismo estar platicando, estar replanteando o hablando durante las luchas como compañeros. Que a veces yo le he dicho, ¿no? A veces, muchas ocasiones, si no es que la mayoría, tu primer rival, cuando subes a una lucha, tu primer rival no es el que está en la esquina enfrente, tu primer rival es tu propio compañero, porque estás compitiendo con él a ver quién ejecuta la mejor llave, quién logra encender más los ánimos del público, quién se ve mejor, quién no se más. Es una parte de la competencia, ¿no? Y es muy, muy normal en cualquier ámbito. Entonces, la misma complejidad que representa para mí es la que tiene euforia, por supuesto. He hecho trabajo de gimnasio, he hecho trabajo de, a lo que recuerdo, de sus movimientos, de cómo se siente, ¿no? Yo le he dicho, tienes que subir. El primer intercambio, el primer forcijeo que haces arriba del ring es para tantear al rival los rangos de movilidad. Es bien complejo. No todas las llaves son para todos los luchadores. Hay luchadores que son sumamente flexibles. Entonces, cuando tú sientes que vas a apretar más una llave, se te va a salir y viceversa. Entonces, es, 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 es. Yo siempre digo, la lucha libre es el arte de la improvisación y eso tienes que plasmarlo arriba del ring. El arte de las llaves que pocas veces ya se ve en la lucha libre, ¿cómo rescatarlo? ¿Cómo volver a ese origen de la llave, la contrayave, en una lucha libre de tantos vuelos, tantos castigos, que de repente ha dejado de ser creíble para la visión? Sí, creo que falta mayor compromiso dentro de parte de todos los jugadores que formamos en el ecosistema de la lucha libre, ¿no? Desde los centros reguladores, los profesores, las promotoras, las empresas, los mismos luchadores. Hace falta que entendamos que la lucha libre mexicana tiene una esencia, tiene un estilo y que no lo podemos abandonar. Desgraciadamente, ahorita nos estamos inundando, o estamos permeando de más de la lucha libre internacional, ¿no? Sobre todo este estilo indio, norteamericano, que le llaman, el estilo japonés, pero creo que esta parte de tanta acrobacia, de tanta agilidad, obviamente es admirable, pero es un estilo de lucha que solamente la puedes desarrollar con ciertos luchadores de las mismas características que tú. Y yo creo que cuando un luchador se logra consolidar y posicionar y cuando levanta emociones con su trabajo, es cuando mantienes un estilo y le adaptas a todo tipo de rivales. Cuando tu trabajo no nada más luce con gente de tu mismo estilo, sino que igual puedes tener una lucha que tienen que te adaptas y que no luches exactamente igual también, ¿eh? Sino que tú también evoluciones y te adaptas a un luchador ágil, un luchador peso ligero, un luchador acrobata, un luchador que es recio al forcejeo, que le gustan más los impactos, la llave, la contrayave. Creo que nos falta mucho entender, respetar nuestras raíces, nuestras bases y entender lo que es la lucha libre mexicana y sobre todo sentirnos orgullosos de ella. O sea, tenemos una lucha libre mexicana sumamente vasta que justamente se dice que, se sigue diciendo, ¿no? Anteriormente era más imposicionado el que venían muchos extranjeros a aprender. Pero ¿por qué venían? Justamente por el estilo híbrido que manejamos. Y hoy lo estamos perdiendo, ¿no? Creo que en México te podías madurar luchísticamente tanto en acrobacia como en la llave y la contrayave, en el cuerpo a cuerpo. Y hoy estamos perdiendo de cuerpo a cuerpo. Creo que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos hecho. Y sobre todo, dejar igual de sólido y cimentado el lugar que vamos a dejar para las generaciones de atrás, ¿no? Así como nosotros llegamos a estar a una simulación bastante sólida de lo que forjaron los grandes luchadores, hoy nos toca a nosotros dejar igual de firme esa construcción que se ha hecho de la lucha libre. Muchisero, en otros deportes se premia, por ejemplo, el mejor gol y viceversa. ¿Crees que haría falta que se premie la mejor llave, el mejor castigo? ¿Eso también quizás motiva a los luchadores a innovar un poquito más en las llaves, en tener algún tipo de variante? Podría ser, podría ser como un aliciente para los luchadores, el hecho de los mismos momentos estelares. Yo recuerdo en Monterrey, yo cuando comenzaba, que era más pequeño, cuando comenzaba, incluso antes de comenzar, tengo 10 años en la lucha libre, antes de comenzar, a muchos luchadores yo los conocí por los momentos estelares. Y eran luchadores que jamás sabían ser luchas en televisión, pero los conocí gracias a los momentos estelares. Entonces, imagínate el revulsivo que es, para ti anímicamente, el saber que tu trabajo está siendo valorado y visto a nivel nacional. Entonces, podría ser una forma de premiar. Pero, simplemente es que, no lo sé, creo que hace falta no perder esa capacidad de asombro y que todos entendamos de qué trata la lucha libre mexicana y de qué trata lo que ofrece el Consejo Mundial de la Lucha Libre. No, yo bien te he dicho, he sacado muchas llaves y muchos movimientos que a veces no salen ni en la repetición, no salen ni en la fotografía, no se hace un análisis, no se hace un estudio. Creo que nos falta mucho ese entendimiento, ¿no? El comprender, es que regularmente pasa que el momento más relajado de la función, de la lucha, es cuando los llores están los primeros escarceos, ¿no? Para todo, ¿no? Es cuando la gente se para el baño, es cuando el reportero cohecha para cambiar la cámara, bueno, ya no sé el ruido de la cámara, pero sí la memoria, la pila, es cuando el comentarista cuenta la anécdota. Entonces hace falta mucho valorar lo que se hace en el cuerpo a cuerpo, sobre todo en una empresa como el Consejo Mundial de la Lucha Libre, es lo que más es de lo que nos jactamos, ¿no? La esencia, la raíz que tenemos. Aquí mismo lo decimos nosotros, ¿no? Creo que siempre que vienen, cuando vienen las máximas autoridades, los máximos jerarcas, ¿no? Siempre hacen mucho hincapié en las llaves, en la contrallave, en nuestro origen. Entonces, pues creo que estamos orgullosos de lo que hacemos. Simplemente difundir más nuestro trabajo, ¿no? Porque tenemos que hacer ese trabajo en equipo de difundir, porque les aseguro que por lucha vamos a encontrar un montón de tránsito, por función, vamos a encontrar muchas transiciones, muchas llaves, muchos movimientos, pocos vistos o adaptaciones. Las luchas están en la lucha libre, no vamos a meter en el negro, no vamos a estar, no sé, sus cosas ya están creadas y desarrolladas, simplemente las adecúes, las adaptas a tu estilo, a tu necesidad como luchador. Entonces, creo que en una misma función podemos encontrar muchos destellos y aspectos técnicos que a todos se nos están yendo de blanco. Entonces, tanto de los que estamos adentro como de los que estamos afuera, creo que debemos de tener ese reclusivo y trabajar en equipo para saber qué es lo que estamos asustando al público. No se trata solamente de afrontar lo que es el modelo de la lucha libre o lo que es hechicero, lo que es fulano o ex luchador. Es lo que es la lucha libre mexicana. Y si se lo... Con esto que nos comenta, ¿qué tan difícil ha sido mantenerse en sitios estelares con un estilo que ya no es tan comercial, si no nos lo permite llamarlo de esta manera? ¿Qué tan difícil ha sido mantenerse en sitios estelares? Mucho. Completa. Me ha costado mucho, pero mucho trabajo. Nadie me ha regalado absolutamente nada. Creo que nadie, ni siquiera nadie va a tener una cuenta de cuentas ya ves, llevo que he aportado a la lucha libre. Obviamente, es trabajo mío, yo lo ejecuto, pero es trabajo en equipo. Vuelvo a remarcar. Tenemos que trabajar en equipo por aceptar lo que hacemos todos a manera individual. Creo que todos como luchadores llevamos de buscar tener esos diferenciadores que nos van a dar obviamente posicionarnos de una manera más fácil y más sólida entre el público. Y entonces, también las que difunden tienen que se va a rescatar esos momentos. De cada quien te digas que son muchas cosas, ¿no? Vamos a estendernos en unos temas muy amplios. Pero eso lo trabajo en equipo. Y definitivamente, mi estilo sí me ha costado mucho. Es un estilo en el que muchos luchadores no quieren adentrarse o porque no les gusta o porque no se quieren arriesgar. ¿No? O sea, sí, mi estilo es más un juego de cuerdas cuando voy sobre lo que mejor sé hacer. Y obviamente, son estrategias, ¿no? Yo voy a tratar de imponer la lona y otro va a tratar de imponer su juego de cuerdas, otro va a tratar de imponer los vuelos. Es un juego de estrategias cada lucha. Pero aquí lo importante es, a veces tienes que sacrificar un poco tu estilo y beneficio del espectáculo. O sea, no puedes ser tan egoísta. ¿Cuántas veces, hablando de un ejemplo así grande para que lo entendamos, pero hoy me mueve, ¿no? ¿Cuántos nos se quejaban de que no daba espectáculo? Su estilo no da espectáculo. Es un estilo sumamente efectivo. Sumamente efectivo. Es un estilo ganador, pero no de espectáculo. Entonces, creo que a diferencia de ellos en la lucha libre, sí, nos debemos al espectáculo. Entonces, muchas veces tenemos que sacrificar un poco nuestro estilo, lo que más nos conviene, lo que mejor sabemos hacer, en pro de evolucionar nosotros como luchadores, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, y en pro del espectáculo. ¿Cómo vives esos momentos, hechicero? Bien nos lo dices, y recordando tus luchas, eso sucede mucho en la primera caída. Cuando entras al ring, retas al rival a trabajar a ras de lona. Vámonos a las llaves, al contrallave, pero la mayoría de inmediato se zafan y se van al esquinero, piden el aplauso, rebotan las cuerdas, no te aceptan el reto a ras de lona. ¿Cómo se siente, hechicero, en ese momento? Porque, bien lo dices, hay que promover la lucha clásica, pero a veces el rival no se presta, porque se presta a tu estilo y sabe que te lo vas a comer. Pues es cuestión de valentía deportiva, vuelvo a repetir, sacrificar para avanzar, para progresar, pero bueno, al final de cuentas es un juego de estrategias, obviamente yo tampoco me puedo poner impotente en todas las situaciones, tengo que adaptarme, estoy trabajando y hay un equipo que me está viendo, no puedo aferrar a un estilo, tengo que saber lidiar, es como el toro, el torero no sabe qué características trae el toro, si levanta la cabeza, si el viste largo, si el viste corto, si le brinca en cada tendida, en cada pasada de mano, entonces hay que saber comprender, hay que saber llevar al rival, obviamente puedes quedar también en las estrategias de ellos, es un riesgo total, pero vuelvo a repetir, es un ganar-ganar cuando sacrificas un poco tu estilo y tus ejecuciones sobre el ring. Hechicero, ¿qué tanto cambia el mano a mano de Silvines contra Eupuri cuando ya no hay un campeonato de por medio como Silvines ha funcionado en el Grand Prix? Podría cambiar justamente en la técnica, tal vez ya no veamos tanta técnica que a lo que recuerdo yo pusimos un poco de todo en esa lucha en lo que sí fue lo que gustó, hubo llaves, hubo transiciones, hubo movimientos de poder, hubo vuelos, hubo proyecciones, tal vez no nos vayamos ahora por el estilo tan técnico, eso es la gran la gran pregunta que tenemos que deducir, ni siquiera ahorita te la puedo contestar, eso ya va a ser cuando estemos sobre el cuadrilátero tanto él como yo, posiblemente la lucha no será tan técnica porque ya no hay la exigencia de un campeonato, porque él, también siendo el chor ya maduro y un servidor, entendemos lo que es una lucha de campeonato, ¿cuántas veces hemos visto que una lucha de campeonato ni siquiera te das cuenta si fue una lucha mano a mano convencional o fue una lucha de campeonato porque hubo golpes abajo de ritmo, incesos de vuelos, pues se perdió la esencia del cuerpo a cuerpo, entonces justamente eso lo tenemos bien marcado, así crecimos, así nos educaron logísticamente, les tratamos de respetarlo, obviamente, vuelvo a decirlo, tratando de crear un espectáculo hacia el público, y bueno, vamos a ver, va a ser muy complejo, va a ser muy complejo. Echiquero, buenas tardes, a lo largo de esta plática nos has comentado la importancia de la adaptación, de la innovación, de la lucha libre, en tu experiencia personal, ¿recuerdas algún luchador que diga, él sí me hizo hasta cambiar mi forma de entrenar o el adaptarme a otra disciplina o el que sí me hizo darme cuenta que estaba desmirando, no sé, esta parte de la lucha libre? No un luchador, les voy a platicar, hubo un momento de mi carrera, recordarán cuando se, cuando nació el concepto de leyendas de la lucha libre, encabezado por el señor Caneg, Mastraño 2000, Fuerza Guerrera y Tienelos Fantasma, ellos cuatro lideraban este proyecto, me invitaban a más luchadores que a Dos Caras, a Andrew Panther, a una serie de leyendas, me invitaban mucho a trabajar con ellos y para mí era un halago, yo alternaba, participaba en las luchas de estrellas con ellos, eran las leyendas y hechicero, complementando, pero para mí era un halago que me invitaron y eso me hizo madurar mucho porque me hizo entender otro ritmo de contienda y cuando luchas con ellos obviamente te bajas las revoluciones, compites en otras áreas, obviamente, su señor, que en este rato te voltean la estrategia y te comen arriba del ring, pero hubo un momento también en que, no quiero decir que me afectó, pero siempre se hace solamente requerido para ese tipo de luchas, para enfrentar leyendas o puras luchas clásicas desde entrada, denominadas clásicas con el negro navarro, con su barco, con Frank Terry, muchas luchas de este estilo. Entonces, de repente, pues estaba, era el antiguo, era padre para mí, como deportista, pero también, ya no era, creo, perfecto, otro tipo de luchadores. Entonces, tuve que darle un giro a mi trabajo, tuve que empezar a evolucionar y tuve que darle más fuerza a movimientos como el conjuro y otras adaptaciones que empieza a ser la catapulta invertida, o sea, me saqué un montón de variantes de movimientos que ya empezaban a ser atractivos, que me hacían competir con otro tipo de luchadores y que hacían atractivo mi trabajo para otro tipo de público. Entonces, fue un giro que tuve que darle porque me estaba encasillando y creo que para la etapa en la que estaba de consolidación y que todavía sigo trabajando en ello, donde ya no era conveniente seguir encasillando un solo estilo. Eso es lo que mencionaba hace un momento, de que tienes que adaptarte y hacer que tu estilo se vea bien contra todos, ¿no? Contra otro tipo de estilos de otro tipo de luchadores. Hechicero, ¿qué te parece lo que nos anunciaban ayer en la noche? El último guerrero ya tiene equipo completo y amenaza a los demás equipos. Dice que va por todo. ¿Qué te parece enfrentar ahora a Estuca, gran guerrero y último guerrero para los infernales? ¿Qué va a pasar el día que choquen estos equipos? Pues no sé, no sé si Estuca son como patadas de hogado en no saber liderar su propia carrera y se van a buscar a quien lo guíe. Y el último guerrero pues sigue en esta labor, ¿no? Viviendo de las oportunidades, ¿no? Históricamente los guerreros del Atlante a la uneros llámenlos como sean, históricamente él siempre ha buscado al de moda para complementar su tercia. O sea, él ha sido líder pero siempre busca al de moda. Recientemente cuando Templario salió y impuso tendencia pues lo cobijó. Ya no le sirvió porque se invirtió a Atlantis y uno y ahora invirtió a Atlantis y uno y al Templario lo votó. Ya no le sirve a Atlantis y uno y ahora anda buscando quién. libre de hacer lo que quiera, ¿no? Les decía mucho éxito. Siempre es conveniente que un luchador con su jerarquía tenga un crédito tan sólido. El gran guerrero tiene que tomar ya otra... Ya él ya es campeón mundial, ¿no? Ya no puede estar siempre bajo el cobijo. Ya él ya está en otra faceta. Y Stuka, pues bueno, es un luchador con mucho talento pero vamos a ver si es capaz de reinventarse y si esta faceta le funciona y ojalá que les funcione porque es conveniente. Es sano para nosotros tener rivales de categoría y de jerarquía, ¿no? Creo que lo hemos visto. Hemos inventado solamente a los malditos. Yo estoy deseoso, ansioso. Si me preguntas a quién quiero enfrentar, yo quiero enfrentar a los cancerveros. No me interesan los guerreros. Yo quiero enfrentar a los cancerveros por la exigencia que impone, por el nivel que trae el cancerbero. Obviamente supieron entrar y adaptar muy bien a obijar a Lucifer, y obviamente la exigencia que Plasma ha habido. No ha habido dicho que virus es el mejor maestro que tenemos dentro de la lucha libre y la lucha libre mexicana. Es un chorro que tiene un nivel de exigencia. Son de esas cosas que pasan desapercibidas de la cámara ante el micrófono. Cuando está virus revisen su seccional y virus tiene un nivel de exigencia no solamente para los de enfrente sino para sus mismos compañeros. Es un de esos chorros que saben implementar un ritmo de trabajo y eso habla mucho, ¿no? Creo que tú cuando eres un luchador capacitado por supuesto que buscas dominar, llevar la lucha por el terreno que más te conviene en cuanto a ejecuciones y en cuanto a ritmo. Y virus sabe hacerlo a perfección y virus puede meter a su ritmo sin problema alguno a los cinco que complementan la lucha en la que participen. Así que por eso tengo ganas de enfrentarlos y por supuesto también están los atrapasueños y está Lola Negra que son terces más jóvenes pero que traen muchas ganas tiempo de ello y están motivados por las oportunidades que están recibiendo. Chisero, ¿cómo hacer para llegar a la carrera del 90 aniversario? En algún momento se hablaba de la rivalidad con Estuca ya sabemos lo que pasó. Ahora parece que la rivalidad que puede ir creciendo poco a poco es con el sagrado precisamente, ¿no? La gente le gusta, quiere ver ya a Chisero en sitios estelares, luchando con la máscara. ¿Cómo hacer para poder llegar a esa carrera, llegar a esa meta del 90 aniversario? No depende de mí. Yo tengo las ganas. La rivalidad se va dando, se va dando sobre el cuadrilátero. La gente también quería la lucha con Estuca y no se dio. Así que ahora si digo que no es sagrado no vaya a meter ese Atlantis y uno en el camino, ¿no? No lo sé, yo también me pasó lo mismo cuando hice la mención de que yo quería exponer el campeonato una vez al mes y toda la lista de los que nombré parece que se los estaba escogiendo el terrible para que hiciera la defensa nacional y no el mundial, ¿no? El sagrado panterita del régimen y mencioné a varios más. Así que no depende de mí. La disposición yo la tengo. Creo que el talento creo que lo tengo, ¿no? Yo lo he dicho, soy más disciplinado que talentoso y he tenido la disciplina para construir una carrera que yo considero sólida. No sé qué tan exitosa sea, eso no me responde a mí, pero yo la considero sólida, la considero estable y mi trabajo está, ¿no? Porque he demostrado que cuando se me asigna una responsabilidad he respondido en el momento que sea y en el momento que me requieran. Y para que una lucha sea atractiva pues influye en muchas cosas, ¿no? Tiene que ser atractiva a una rivalidad para que concluya tiene que ser atractiva para mí, para el rival, para el público, para los medios de comunicación, para el departamento de programación, para la parte administrativa, para los patrocinadores. Son muchas actores que están en juego, ¿no? Yo lo expliqué por qué no se dio la lucha de estuca, ¿no? Porque a Estrellas les compartí esa parte. Dije, no, con un solo factor, ¿no? Somos muchos jugadores dentro de este ecosistema y con un solo jugador que no le llene el ojo, que no esté de acuerdo, que no le vea fangible, pues no se va a realizar, ¿no? Y van a quedar truncas. Y bueno, pues ahí vamos a seguir en busca de oportunidades, consoliendo rivalidades. Y sí, el sagrado, por supuesto, que me gusta como rival es un choro contemporáneo. Bueno, él tiene más experiencia todavía que yo, pero por sus características me gusta como rival. Y quien sufra, yo estoy puesto, ¿no? Que el mismo Gran Guerrero ahí está, no sé, voy a tratar de recuperar ese campeonato. Ya no he tenido oportunidad de enfrentarlo, que yo recuerde. Creo que una sola vez, nada más después de que perdí el campeonato. Y espero que se den más las oportunidades. ¿No es esto? Muchísimas gracias. 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 Gracias.